Prensa Dinamarca elogió a Oliver Sone tras su debut con la selección peruana en triunfo ante Nicaragua. La prensa europea quedó impresionada. Arrancamos con una nueva edición de Gol Viral, así damos inicio a todas las novedades en este tu canal. La reacción de la prensa de Dinamarca al debut de Oliver Sone con la selección peruana llevaba tiempo esperándolo. El futbolista danés jugó su primer partido con la bicolor en el triunfo ante Nicaragua en amistoso internacional por FIFA. Medios del país europeo comentaron la noticia. Oliver Sone, después de varios meses y suplencias con Juan Reynoso, debutó con la selección peruana. Lo hizo este viernes 23 marzo en el triunfo ante Nicaragua 2-0 en un amistoso válido por la fecha FIFA disputado en el estadio Alejandro Villanueva. El estreno del lateral de Silkeborg IF generó múltiples reacciones, no solo en Perú sino también en Dinamarca, país donde juega y nació. Los medios europeos se refirieron a su primer compromiso resaltando que era algo muy esperado por el deportista. Ahora ha sucedido. Oliver Sone debutó con la selección, así tituló Extra Bladet en su portal web. Oliver Sone finalmente debutó con la selección de Perú el sábado por la noche, se puede leer en el texto. Además, el medio danés destacó su ingreso, afirmando que ayudó a cerrar la defensa y asegurar la victoria de Perú. Tips Bladet también realizó una publicación sobre el categoría 2000. Levaba tiempo esperándolo pero el sábado por la noche sucedió, escribió en primera instancia. El medio de Dinamarca recordó cuando Sone no tuvo minutos con Joan Reynoso. Ya había sido convocado anteriormente para la selección peruana sin jugar pero esta vez lo consiguió. Por último, Vol tituló el estreno del defensor como Oliver Sone finalmente debutó en la victoria de Perú y adelantó que podría seguir teniendo oportunidades con Fosati. El lateral de 23 años podría regresar a la acción el miércoles cuando Perú enfrente a República Dominicana. El show de Oliver Sone en Perú vs Nicaragua. El ingreso de Oliver Sone sucedió a los 55 minutos. Jorge Fosati decidió hacerlo ingresar por Miguel Trauco como carrilero por izquierda en medio de los pedidos de los hinchas en Matute. El danés le retribuyó las muestras de cariño de la hinchada con grandes momentos sobre el césped. El jugador de Silkeborg se mandó con un taquito haciéndolo una guacha a un rival y dejándolo en ridículo. Instantes después el mismo contrincante le cometió una violenta falta. Él se puso de pie y lo encaró sin temor. Cada movimiento del peruano fue ovacionado por los fanáticos. Sone quedó bloqueado como peruano al debutar ante Nicaragua. Oliver Sone tiene chances de jugar por Perú y Dinamarca. El primero porque tiene raíces de su abuela y el segundo porque es su país de origen. Ante la falta de llamados en la escuadra de Europa, la bicolor se contactó con él y lo convocó. Así hizo su debut pero cabe resaltar que todavía no queda bloqueado para la blanquirroja y puede vestir la camiseta del conjunto del viejo continente. ¿Por qué? Y es que según el reglamento FIFA deberá disputar dos partidos oficiales para que no tenga la posibilidad de integrar otra selección. En ese sentido Sone tendrá que formar parte de la delegación incaica que irá a la Copa América 2024 que se realizará en Estados Unidos en junio y sumar minutos en dos compromisos. O en todo caso hacerlo en las eliminatorias sudamericanas 2026. Jorge Fosati llenó de elogios a Oliver Sone. En conferencia de prensa post Perú vs Nicaragua el entrenador Jorge Fosati fue consultado por Oliver Sone. Enseguida el uruguayo mostró su molestia por los gritos de los hinchas pidiendo el ingreso del nacido en Dinamarca. El flaco por otro lado se mostró contento por el debut de su pupilo y aseguró que el jugador de 23 años mostró cualidades para seguir siendo tomado en cuenta, aumentando las chances de verlo más seguido en la bicolor. selección es para el martes si tenemos en cuenta lo que dijo Fosati que lo que quiere básicamente no es probar un consejo titular sino que todo el grupo o que todos los convocados entiendan la idea de jugar. hagamos un repaso de los que no jugaron porque jugaron 11 más 6, el Tunche de Rivera es uno de los que se le ve sentado al fondo, jugaron 11 más 6 cambios, son 17, son 29 convocados, si a esos 29, o sea hubieron 12 jugadores que no actuaron, ponle 3 arqueros que son Romero, Cácero y Solís, ponle Corzo que no saben ni siquiera en lista, ahí te quedan 8 por completar, ¿no es cierto? No jugó Santa María, no jugó Abram, no jugó Flores, no jugó Quispe, no jugó Rivera, ahí van 5, no jugó Marcos López, ahí van 6 y me faltarían 2, Peña 7 y hay uno que me puede estar faltando para completar los que no jugaron, los que faltaría ver si tienen una oportunidad más, ¿no? Seguramente la tendrán el día martes. Tu fibra viene solo con fibra porque la nueva fibra Movistar viene con todo, disfruta los partidos de nuestra selección y vive la emoción del fútbol con todas las clasificatorias 2026, visita hoy nuestras tiendas y pide la nueva fibra Movistar más TV desde 79 soles 95 y llévate 1000 megas por 6 meses, además tienes Disney más, o sea Disney Plus y Star con Star Plus, sin costo adicional, ya sabes, Movistar con todo. Estábamos hablando de las ausencias de los jugadores que podrían para el martes. Haciendo un repaso, yo creo que Santa María, Ascues yo creo que salió bastante sentido de la rodilla, ojalá no sea nada serio, pero por lo menos para el martes me animaría a pensar que va a ser difícil, creo que es probable que tenga minutos Santa María, es probable que tenga minutos Abraham, vamos a ver si Corzo también puede ser otro que los que tenga minutos. Y arranca víncula. Yo creo que podría arrancar al víncula, aunque Polo hizo un partidazo, fue de los mejores de Perú, Marcos López seguramente va a tener minutos, Peña y Quispe me imagino que podrán tener algunos minutos, Brian Reina es el que me faltó mencionar, Brian Reina, Loreja Flores también son otros de los que pueden tener minutos, que seguro tendrán minutos el día martes de acuerdo a lo que dijo Fossati. Pedro, ¿estás con nosotros? Sí, sí, se te escucha clarísimo. Por lo tanto, si hay una imagen es la del banner de publicidad, pues estamos junto a la cámara de Darwin, así que con paciencia a ver si de repente en mixta alguna charla podemos tener. De cualquier manera, sí hay una diferencia notable entre el rendimiento del primer tiempo y el segundo, ¿no? Hay una diferencia muy importante en precisión, en verticalidad, en sorpresa y en gol, evidentemente, ¿no? En la segunda parte del partido no lo pasamos bien. Fue un partido ya mucho más intermitente, Perú la tuvo, sí, pero ellos también. Perú cortó, sí, pero ellos también. Perú se aproximó en algunas, pero ellos también. Perú también fue más parejo el segundo, no sé si les parece. Sí, de acuerdo. Sí, sí, el resultado lo condicionó mucho. Perú ya jugó más tranquilo, jugó manejando las cosas. Sí, a mí me parece que los primeros 20 minutos fueron difíciles de mejorar. Fue lo mejor de Perú. Pero claramente el equipo no lo pudo sostener muchos minutos más los primeros 20, ¿no? Ahora, el tema de los cambios también hizo que por ahí el nivel de juego, no sé si decir decaiga, sino que la sociedad es como que... No, dilo, dilo, decaió, decaió. Claro, la sociedad les costó mucho más encontrarse, ¿no? Las variantes que propuso. Es verdad, eran muchas variantes y obviamente si ya la primera propuesta, que es un equipo titular que tiene variantes de por sí, con Grimaldo por el medio, por ejemplo, ya supone un riesgo y una propuesta nueva, una variante sobre la variante inicialmente planteada, ya estamos hablando de muchos cambios y eso toma tiempo que se sostenga y que produzca buen fútbol, ¿no? Así que para mí la segunda parte fue absolutamente normal el hecho de jugar mal, ¿no? O sea, sí, primero, se jugó no tan bien como en la primera parte del partido. Dos, ¿eso es normal? Sí es normal, porque eran cambios sobre los cambios ya hechos. Y tercero, que sí también ocurre que el rival mejoró, que no podemos sacarlo tampoco con el análisis. Ahora, gustó mucho el once inicial, sobre todo por el juego, porque si bien es cierto había muchas interrogantes o dudas de jugadores que estaban siendo, digamos, incluidos en el once inicial por parte de Fossati, pero que luego con el desarrollo del juego se ganaron creo la aceptación, no solamente del técnico, sino también de la gente. Pero va, yo creo que va a haber muchas modificaciones, y esto es válido teniendo en cuenta lo que dijo Fossati, de que lo que quiere es que este grupo se inmiscuya con la idea que él tiene. Va a haber muchas modificaciones para el día martes y muchas titularidades nuevas. Sí, sí. Y también es interesante cómo en algunos casos los cambios fueron consecuentes con lo que venía dando, porque Sanelato, que no juega de interior, entró por Grimaldo. Por momentos Perú en ataque pasaba a jugar 4-4-2, con Polo muy abierto por un lado, Grimaldo muy abierto por el otro, Cartagena y Tábara, y Trauco ha sido una especie de línea de cuatro con Araujo, ¿no? Araujo siendo el que iba como una especie de lateral derecho, pero era asimétrico por momentos Perú, con mucha profundidad por derecha, por no tanta por izquierda, en fin, da para analizar y mucho, pero es interesante que no es tan lineal el 3-5-2 que plantea Fosati en esta selección, en un principio, en este primer partido, como lo era el de universitario. Me refiero a la lineal que era jugando casi todos los volantes de una manera simétrica, ¿no? Y bueno, mis amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Comenta qué te parecieron los elogios de la prensa danesa sobre el debut de Oliver Sone. Déjanos tu comentario y nos vemos en la próxima.